Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para ser tu voluntad. Reavívame, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor. Jesús enseñó a sus discípulos tantas cosas, una de ellas acerca de la grandeza en el servicio. Ellos venían discutiendo en el camino rumbo a Capernaum y dice el libro de Marcos capítulo 9 versículo 33 que llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó ¿qué discutían entre vosotros en el camino? Venían discutiendo acerca de un tema bien específico pero Jesús ya sabía lo que venían discutiendo. Pero ellos callaron, guardaron silencio porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor, la grandeza. ¿Quién va a ser el mayor de todos en el reino de nuestro Maestro? ¿Quién va a ser el mayor de todos en el reino de nuestro Señor? Y entonces, verso 35, él se sentó, los llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. La grandeza en el servicio. En alguna ocasión, en la palabra de Dios dice que Jesús enseñó acerca del servicio y dijo, Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Este mismo sentir, Jesús quiso transmitirlo a sus discípulos, la grandeza en el servicio. El que quiera ser el mayor de todos, el que quiera alcanzar la grandeza, tiene que ser el servidor de todos. El servicio tiene muchas particularidades. Una de ellas es que nos acerca mucho a como era nuestro Señor. Lavando los pies de los discípulos, sirviendo a los enfermos, sanando a la gente herida en el corazón, sirviendo a los más desechados de la sociedad. Jesús estuvo entregado completamente, vaciado completamente en la sociedad para servir a todos y así mostró su grandeza. Porque la grandeza del reino de los cielos no se alcanza como la grandeza terrenal. Entre más cosas tengo, entre más grandeza terrenal tengo, más grande soy y soy el más grande de todos. Pero la grandeza del cielo se manifiesta cuando somos servidores de los demás. El día de hoy queremos invitarte a que puedas trabajar en este aspecto de tu vida. El servicio es la grandeza del cielo. No medimos la grandeza desde el cielo por las posesiones que tengamos, por los privilegios que tengamos, sino por cuánto espíritu de servicio tenemos hacia los demás. Que esa sea tu actitud el día de hoy y que Jesús pueda moldear tu corazón para ser un servidor de la gente.